El 10 de enero de 2010 Comenzó la historia de The Curators Me llamo Marcos Y nací un 18 de enero del año 1979 A las 3 de la tarde Yo me llamo Rubén Barroso Yo me llamo Rubén Barroso Álvarez Y yo nací un 8 de junio El 8 de junio de 1964 No como por ejemplo Antonio Antonio nació el 14 de abril Pero del mismo año Curator Es como yo creo que a mi me suena Al nombre de un Transformer Curator Un Curator es un cuentacuentos Curator Una especie de cuentacuentos Tal como yo entiendo el trabajo del comisario Un Hyperman no pero moderno Un Curator Un Master del Universo Pues un Curator Incluso en Sudamérica es más tremendo Porque esa traducción literal Que hacen del término Curator Inglés La hablan como Curator Es el que cura una exposición Con lo cual tiene también mucho sentido Porque bueno Muchas veces Organizamos la exposición Pero también somos los psicólogos del artista Y del director La directora del centro En fin un poco de todo Y de nosotros mismos también Pues un comisario de exposiciones De Curator somos la hostia Tío De verdad Y de nosotros ¡Gracias! Considero que The Curators es un proyecto tanto ambiguo como paradigmático y contradictorio, que tiende un poco a discernir entre todas las partículas y avatares en torno a las circunstancias del arte contemporáneo, sobre todo las que están ubicadas en nuestro contexto, que es el andaluz. Y a unos modos de hacer. Digamos que, por un lado, es una propuesta muy seria, muy contundente sobre la realidad del arte contemporáneo y, por otra, mezcla esas facetas de absurdo, de humor sureño y de sentido nihilista de la vida. De Curators somos la hostia, tío. Fue justamente aquí, ¿no, Marco? Sí, aquí sucedió. Por desgracia y para nuestros recortijos, aquí sucedió todo. Aquí estaban aquellas chicas, yo me acuerdo que eran como exactamente el fin de enero de 2010. Exactamente, el fin de enero de 2010, una serie de avatares hicieron que, bueno, que una serie de sucesos se pusieran a nuestro favor. Sí, te acuerdas de aquellas chicas que estaban aquí, que dieron pie a la historia, que contamos en la primera fase de Curators, exactamente, aquí, aquí surgió. Estaba muy rojo, ¿no? Estaba Roro Berjano. Sí, sí, yo estuve aquí ese día. Estaba en las dos chicas, estaba Rubén Barroso, aquí presente. Y Marcos Fernández, aquí también presente. Falta un tercer Curator, que es Antonio Murga. ¡Cambio mi batuta por un lanzallamas! 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 ¡Gracias!